Una consulta que yo siempre pregunto ¿De dónde? ¿De qué parte de Perú o del mundo? O si estás en Lima ¿De qué parte de Lima estás mirando? Siempre me gusta saber de dónde son mis viewers Así como yo soy youtuber, ustedes se llaman viewers No sé cómo se pronuncia exactamente San Isidro, Lima, Pituca Tenemos pitucasa No, mentira, mentira ¿Pituca es una palabra ofensiva o no? Yo creo que los pitucos No sé, corrígeme, tú que vives por ahí Si la palabra pituco es ofensiva o no O sea, yo la digo sin ánimos de ofender Simplemente digo ¿Vives en San Isidro? Eres pituca En el sentido de que, oye, chévere En realidad pituco no es ofensivo para los pitucos Lo está diciendo una pituca, ojo No lo estoy diciendo yo Porque a mí me han dicho que pitucos es ofensivo Y yo digo, no creo Que te digan, oye Eres una persona que vive bien Tiene un buen trabajo Vives en un lugar agradable Donde se le cumplen las leyes Oh, te estoy ofendiendo No tiene mucho sentido que eso sea ofensivo Ganas más del salario mínimo Oféndete Eso sí me da risa ¿En qué cabeza cabe que eso es ofensivo? No, no puede ser Dijiste promedio No dijiste mínimo ¿Qué es promedio para un pituco? A ver Me causa interés No la vayan a robar, amigos Cuidado Ojo Sí, el promedio es 1500 soles Ok, ¿ves? El mínimo es 1050 Tú estás ganando 1500 Estás ganando 450 soles más Que el mínimo Así que Es más del mínimo Tengo entendido que el mínimo Es 1050, ¿no? A ver 1025 O sea, yo le estaba poniendo 25 más Bajó Porque yo recuerdo que era 1050 El comercio lo acaba de publicar Yo pensaba que eran 1050 Son 1025 Pero cuando yo llegué Hace 7 años Eran 930 Y ahora son 1050 1025, perdón No sé por qué digo 1050 No sé Antes eran 1050 Yo tengo ese número ahí Y es 1025 Lo normal de los disléxicos Que estoy loco Me gustaría ir a Chiang Kai Chiang Kai va a convertirse en un lugar Muy próspero, ¿eh? Gracias al puerto de Chiang Kai, por cierto Ese lugar va a tener un privilegio estratégico Y va a ser un boom O sea, va a cambiar Si Chiang Kai ahorita no es muy interesante Por decirlo así O sea, no está tan avanzado Esto que va a pasar Va a potenciar mucho la zona En 10 años En 10 años Chiang Kai va a ser otro En 5 puede ser O tú ya estás viendo cambios, Daniel Cuéntanos un poquito de Chiang Kai Aún no percibo cambios Al principio la misma población estaba en contra Más que nada por la contaminación Espero que pronto haya más desarrollo Como dices Si va a haber Mira, cuando tú construyes un colegio Por ejemplo Hay un proceso de escoger el lugar Donde va a estar el colegio Acondicionarlo O sea, aplanarlo Hacerle los desagües Toda la nota Construir la base Construir las columnas Construir las paredes Construir las ventanas Pintar Modificar Planificar todo Por supuesto Aperturar el colegio Y ahí Recién es que se ven los cambios Los niños son Tienen más oportunidades de estudiar Niños educados Adultos Bueno Me explico Entonces Lo mismo pasa con Chiang Kai Chiang Kai ahorita está en una etapa De desarrollo Va a empezar sus operaciones Porque la primera etapa Del puerto de Chiang Kai Va a estar culminada Finales de este año Ahí recién Van a empezar A tener Algunos beneficios Porque va a empezar a llegar mercancía Y van a conseguir Productos más baratos Al conseguir Productos más baratos Algunos pobladores Que son Gente De negocios Van a empezar a comprar Y a revender Y ahí Se va a aperturar Una nueva Posibilidad De generar ingresos Y toda la nota Entonces Esa misma gente Que empieza a crecer Económicamente Va a adquirir mejores cosas Mejores casas Mejores temas Y va a mejorar su casa Y así poco a poco Va a crear un negocio Ese negocio Lo tiene que poner bonito Y ese negocio Va a traer otros negocios Y de repente Cuando te acuerdas En cinco años Ya la cosa se acomoda Bellísimo En serio Las cosas no se dan De un día para otro Es un proceso Es un proceso San Juan de Miraflores Cuando yo llegué aquí Era el 2017 Y San Juan de Miraflores No era tan bonito Como ahora No había tantos parques Verdes Como ahora No había tantas calles Asfaltadas Como ahora No había tanto comercio Como ahora Entonces En San Juan de Miraflores Siempre ha habido comercio Pero ahora Veo que hay un montón Y que esto no le Esto es como surquillo San Juan de Miraflores Es como surquillo Hay gente que se puede reír Vengan Y compruébenlo Eso sí No se van a ir a Pamplona Vénganse A la zona comercial De San Juan de Miraflores Es bonito A la zona residencial De San Juan de Miraflores Es bonito Hay parques Hay cosas lindas Hay edificios modernos Hay Un montón de locales Tenemos también Los Pizza Hut Tenemos Dominos Pizza Tenemos Tambos Tenemos Oxxo Tenemos KFC Todo Todo lo que ustedes Se puedan imaginar En cualquier otro Aquí hay también Tenemos el Mall Es una cosa Bonita Antes No tanto Cuando yo llegué 2017 No Estamos en el 2024 Siete años han pasado Y han cambiado cosas Se han mejorado Gracias a Dios Algunas se han mejorado Otras zonas se han empeorado Pero la mayoría Se han mejorado Me atrevo a decir Eso ¿Qué opinas sobre Lima? Será La sede de los Juegos Panamericanos 2017 Me gusta Que se pongan las pilas Y acomoden todo Eso es lo bueno Eso es lo bueno de los Panamericanos Porque acomodan todo Toda la ciudad La acomodan La ponen bella Donde hay un hueco Ya no hay hueco Es brutal Que los Panamericanos Producen Un montón de beneficios Porque acomodan la ciudad Generan Ingresos Porque la gente Es pila Y empieza a vender Productos Exacto Traen inversión La gente de aquí Invierte Y gana dinero Se beneficia Porque en las puertas Del Del estadio De donde sea Que hagan los deportes Va a estar ahí Vendiendo mercancía Productos Comida Bebida Un montón de cosas Y adentro También va a haber Tiendas Y tal Es plata Por donde lo mires Y es Embellecimiento De la ciudad Y renombre Para la ciudad También Siempre y cuando Hagan las cosas bien Si la cagan Va a ser como una raya Tienen que tratar De Crear Unos Panamericanos Estupendos Yo sé que En Perú Se puede Porque Los Yo no sé Si fueron los Panamericanos Del año Antes pasado No me recuerdo Sé que había unos juegos Acá Y quedó espectacular El Todo La temática Todo Se gasta mucho Pero es un gasto Que vale la pena Porque la ciudad Queda Por lo menos Más bonita Es un cambiazo Bueno amigos Yo creo que esto Ha sido todo Por este video Si te ha gustado Por favor Déjale un Super pulgar Sazo Arriba Compártelo En las diferentes Redes sociales Aquí te dejo Una bola Para que te suscribas Y de este lado Un par de videos Para que los mires Sin más nada Que decir Me despido Chaufa Y Dios Me los bendiga Chau 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 Chau